La, 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 criminal, que criminal, tu estilo de flow, baby, muy criminal, criminal, muy criminal, la, criminal, la, criminal, la, criminal, que criminal, tu estilo de flow, mami, muy criminal, criminal, que criminal, la, 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 ya tú me miras como que te pongo mal, de lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar, tu me dices que yo me dejo llevar, será porque tienes un flow demasiado de criminal, baby, si mira yo le he visto por ahí que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje, báilame pero con coraje, y deja que esta pista haga que te sube el traje. Miento, si te digo que aquí no ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo, te llamo pero me salió ocupado, oh, 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 Criminal, criminal, tu criminalidad Criminal, que criminal